¡Hola, Junior! ¡Hola! Para allá. Para allá. Ahí no la repuja, va. Tienes miedo, va. Estamos los Junior, no vamos a pelear. Los niños así pelean. Los niños pelean. No, los niños no pelean. Pero todos los Junior andamos contentos este día. Esa Junior la estoy viendo con una cara de tristeza. La cosa es de que... Poco amigos, poco amigos. La cosa es de que salimos temprano y no nos vamos a asustar. A ver si ya vino. El agua. Al fin. Estamos esperando. Si la actitud de uno anda bien, el agua nos persigue. Si es Junior como la contenta, a ver. ¡Hola Junior! ¡Hola! Hola, hola, hola. ¡Hola, hola! ¡Junior! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué pues? ¿Qué tiene? ¿Quieres polvito? ¡Junior! Está otro Junior en la cara. ¡Anda, bebé! ¡No! ¡No! Demasiado esta Junior. Yo también venía así, pero yo ya me animé. ¡Venga, voy a traer la medicina para ustedes! ¡Ay no, guácala! ¡No, bicha! ¡No, bicha! ¡Sacada de chocolate! ¡Me metí que ando culo! ¡Ya comiste! ¡Ah! ¡Dicen que el anciano se puso bravia ayer! ¡Le agarré calentura! ¡Ah! 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 ¡Bésame yo a mi hija! ¡Ya! 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 ¡Esta es la medicina! ¡Otra! 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 ¡Oh! 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 ¡Por venir tarde! ¡Por venir con la cara! ¡A mi hija! ¡No, a mi hija! ¡Falta! ¡No, a mi hija! ¡Anda animado! ¡Che! 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 ¡Hidránate con agua! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hidránate! ¡No, a mi hija! ¡Vamos, a mi hija! ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Vamos! 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 ¡Fíjate que al final de tanto de tanto de andar mojándonos! ¡Ya no se siente el agua el agua! una letra me está saliendo el último día de lluvia donde fuimos para ver cómo está la diferencia porque ahora ayer no 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 pero no estaba crecida pero no está nada y lo que llamé a mi mamá por río entonces me dijo no hija normal un poquito medio aumentado pero de ahí no pasa ¿Estaba feo entonces? Las calles, sí. Ay, la presa. Ay, la presa. Sí. Pero en la piscina. Yo salí anoche a Carasucia y sí ha estado cayendo un tormento. ¿Ahí en Carasucia? Sí, que no dejaba ver ni en el carro. Es que allá en Carasucia como que ha llovido un poquito más en ese lado. También en la frontera. Un poquito de aguajes que me han caído. En la frontera, en las noticias estaban evacuando gente por el lado de Los Bajos. Porque el río Paz iba a copar. Claro, hasta el Pama y el Anciano Pei. Ah, el Anciano Pei anda trayendo a una suscriptora que viene ahora. Ah, sí. Es Juana la Dominicana. Juana, es cierto, ya la conocen. Hasta el aeropuerto. Claro, el aeropuerto vamos al aeropuerto. Juanita, ahí está chido para echarnos otro partido. Mira, abajo del agua. Haga la bola de inflable. Para calentar el cuerpo. Vamos a ver primero, a ver qué tal. Es que el agua creo que no va a ver mucho. Así como ya el último día. Yo me presto de pelota. Vémosle pues. ¡Bicho! Estayuno se presta de pelota. De pelota. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Pase. Cabeza. Pase, pase. Gol. Gol. Cabeza. Gol. 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 Ella pidió que la ocupáramos de pelota. Ella pidió que la ocupáramos de pelota. Siempre feliz. Nunca he visto una pelota tan feliz. No. Mañana va a estar más o menos también. Un poquito menos que ahora. Puede ser. Se supone que allá mañana, domingo y ya. No. El lunes. Es que todavía pronuncian para el sábado. Por esta agua. Pero es que está fuerte, ¿no? No está fuerte. No, muy lento. Es poquito. En la presa, en la presa. Vamos a ir en la presa. En la presa, en la presa. En la presa. En la presa, si debe estar un poquito fuerte. No, viejo. A la mañana, así como a las 4. Ajá. No había nada. Seguramente. No, mierda. No, mierda. esto es lo que le quería decir miren cómo ha dejado gracias a dios que hay trabajo dios lo bendice al lado alegre mire está yuno como va con los brazos cruzados nosotros pensáramos antes de la calle una con una canaleta pero como es que nos gusta trabajar muchísimo para cuando vean la presa como está da pena veníamos hablando con henry fíjese de que le digo yo va a mirar le digo yo en esta en estas en estas ocasiones así que nosotros salimos así debajo de la lluvia es poca el agua que tomamos le digo yo en la tarde me tomó una vasadita y yo le digo yo yo que no he tomado nada de agua y por eso los enfermamos y es que sabe que lo raro que yo creo que por los poros uno traga agua porque uno cuando para orinar montonazo de orines como la mayor grande chorro y lo raro es que no toma agua de dónde me salen tantos a mí porque mire ayer no tomé yo tomé nada mision junior río arriba ya extrañaba yo de verdad esto mira ver estas correntadas de agua y lo bueno que hasta como que agua limpia se mira bueno que limpia va pero por qué botas a la niña porque la botan a la niña por qué la botan a la niña por qué la botan a la niña por qué botan a la niña y 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 ¡Suscríbete! esta niña tiene que animar o se tiene que animar imagínese por qué fíjense que ahora íbamos a hacer eso ahora íbamos a hacer el boxeo con los juniors pero como ustedes andan con esas caras así la mayoría de niñas bondas de mala cara la Wendy anda de mala cara quiero ver la Jennifer anda de mala cara y montón anda de mala cara dije montón no dije nombres no importa es mala cara no estos días andaba de mala cara y me tuve que regresar porque ya no veo el teléfono a qué hora puse yo que íbamos a ver pregunté pregunté a las 5.39 creo que mandó un mensaje y a mí me cayeron ay no dios mío le creemos que para cambiarse el pato va a tardar 10 minutos yo no creo creo que los va a comprar a cara yo creo que lo primero que me escribe en la cama me quedo con un choco haciendo lo otro va a creer cree que con esos ánimos va a querer hacer ejercicio si eso digo yo miren 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 chamarro de los que pican de los que muerden agárrelo 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 pican porque cuando te muerden te pica también para que para revolcarnos mira quién fue mira quién fue son negros comienza la tercera la cuarta la cataleya la cataleya la cataleya la cataleya es lo más rico que hay esto le vamos a hacer hacele algo al diablito que de verdad le afecte una piedra está malo que le afecte al diablito porque esto no se miren este porque traje este tiro porque este por dentro es impermeable no le creo y la junior aquella se lo creyó porque es impermeable y le queda bien señora que dice la verdad se la creyó es que estos trajes son bien chivos porque la gente dice ella se pone a andar con trajes con pijama con pijama no es que la otra dice así va mojemos al diablo porque anda con pijama yo te dije que esto